Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristal Mendivi, los saludo aquí en Global Energy TV con la información más relevante del sector energético. Esta es la información de hoy. Las energías solar y eólica terrestres se han consolidado como las nuevas fuentes de electricidad más baratas para al menos dos tercios de la población mundial, amenazando aún más a las dos protagonistas de los combustibles fósiles, el carbón y el gas natural. El precio de la electricidad para proyectos eólicos en tierra ha caído un 9% a 44 dólares por megavatio hora desde el segundo semestre del año pasado, mientras que la energía solar disminuyó un 4% a 50 dólares por megavatio hora, según un informe publicado por Bloomberg NEF. Los precios son aún más bajos en países como Estados Unidos, China y Brasil. Los costos de los equipos han bajado, las tecnologías han mejorado y gobiernos de todo el mundo han aumentado sus objetivos de energía limpia en su lucha contra el cambio climático. De acuerdo con expertos, todo esto debería sacar gradualmente al carbón y el gas natural del panorama energético en las iniciativas públicas que se desarrollen a futuro para nuevas centrales eléctricas. Gracias por estar con nosotros, gracias por su atención y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Global Energy TV y también seguirnos en redes sociales.